Mi objetivo en LEG es intentar ayudar a mis compañeros a ser mejores futbolistas y sobre todo disfrutar, disfrutar del ambiente, disfrutar del equipo, disfrutar del club, disfrutar de cada persona que trabaja en el Spornan y sentirme uno más en este club o en esta familia que yo creo que es lo que me he encontrado aquí. Yo creo que independientemente que la liga polaca sea más o menos física, en el fútbol moderno yo creo que cuenta un poco la técnica, sobre todo en un equipo que intenta atacar, que intenta tener la posición del balón y que queremos llegar arriba a través de él. Yo el fútbol lo entiendo a través del balón y entiendo que el Spornan quiere jugar bien al fútbol, quiere circular, quiere pasar y en eso creo que les puede ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!